Pleno con alto contenido social, ayer lo insinuaba el gobierno, hoy UPN ha dado su apoyo a la propuesta socialista para regular el cobro de la renta básica en Navarra, que se amplía de 24 a 30 meses y que podría ampliarse todavía más de manera extraordinaria en casos puntuales. La iniciativa no solo ha contado con el apoyo de UPN, también del Partido Popular a través de diferentes enmiendas. Y esa que ven es la respuesta de miembros de la Plataforma de la Renta Básica que apostaban por la propuesta del resto de la oposición que no ha prosperado. Comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión Ha sido una jornada de emociones en el Parlamento. Hoy el Pleno estaba lleno de familiares de víctimas del franquismo que han reaccionado, así como van a ver, tras la aprobación de la ley que, entre otras cosas, permitirá desarrollar el protocolo de exhumaciones aprobado por el gobierno de Navarra en 2011. Hoy ha sido un día esperanzador para las familias de 3.400 personas asesinadas durante la dictadura en Navarra. Ya hay ley, ya hay un reconocimiento de estas víctimas y, sobre todo, como puedes apreciar, muy contentos todos, todos los familiares contentísimos. Enseguida entramos con todo lo que ha dado de sí esta intensa mañana en el Parlamento Foral, un día en que se han conocido los detalles de una condena de dos años de prisión a dos funcionarios de tráfico destinados en Pamplona por evitar multas a exjugadores de Osasuna y a empresarios. Se les condena por un delito continuado de falsedad en documento oficial de prevaricación y por un delito continuado de daños informáticos. UPN rechaza la presencia del diputado de Amayur Sabino Cuadra y de diferentes sindicatos nacionalistas de Navarra en un vídeo publicado en el marco de las movilizaciones previas al juicio contra cuatro miembros de Mugitu en Madrid el lunes en la Audiencia Nacional. Los regionalistas consideran que legitiman la agresión por la que se enfrentan apenas de cinco y nueve años. Y bajan las aportaciones realizadas por los fieles a la Iglesia Navarra en colectas ordinarias y cuotas durante dos minutos de cerca de 11 millones de euros, que significa un 9% menos respecto al año anterior. La diócesis lo achaca a la crisis económica. Y frente a la crisis, Ingenio, una plataforma en Internet pone en contacto a emprendedores y a personas que pueden ayudarles a expandir su idea y su negocio. Es el proyecto que han puesto en marcha una serie de navarros con el nombre Multiplicador. Este sábado, hecha a andar. Y en deportes escucharemos a Manu Onbu, que hoy ha dicho que se siente más importante en la plantilla desde que ha habido cambio de entrenador. El jugador trabaja a tope para ser el elegido en Valladolid para sustituir al sancionado Oriol Riera. La lucha por el puesto de delantero está muy cerrada entre el Valtierrano y Ariel Núñez. Ambos han tenido poco protagonismo hasta el momento. Y el Pamplones con discapacidad visual, Sabida Armendariz, recibirá el Premio Joven de los Galardones de la Juventud, que concede el Gobierno. Premios que también reconocen a la compañía Pasos de Integración y al Ayuntamiento de Tafalla. Pues vamos con lo último, esa renta básica que a finales de este año van a percibir en torno a 10.000 personas y que va a llegar a más todavía. Hoy el Parlamento ha votado que la ayuda se amplíe de 24 a 30 meses, que pueda ser prorrogable en casos excepcionales o que las familias con menores de 16 años no agoten esa prestación. El Partido Socialista ha conseguido sacar adelante su propuesta con los votos de UPN y del Partido Popular, que han presentado 14 enmiendas conjuntas. Se ha rechazado, por tanto, la Carta de Derechos Sociales propuesta por el resto de los grupos de la oposición, que denuncian que lo que hoy ha prosperado es solo un parche de la renta de inclusión social, una ley injusta que sigue dejando a personas sin recibir ayuda de ningún tipo, dicen. Queremos que todo el mundo tenga cobertura, pero que no sea una cobertura asistencial, que sea una cobertura ligada al empleo, que sea una cobertura ligada a la inclusión social. Va a permitir ampliar las posibilidades para que muchas más unidades familiares puedan entrar y acceder a la prestación de la conocida renta básica o renta de inclusión social. Proponen, en definitiva, cubrir las necesidades básicas y que tengan fecha de caducidad. Ustedes proponen limitar en los meses el derecho subjetivo de las personas. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que no querían garantizar ustedes que en Navarra ninguna familia se quedara sin exclusión. Y buscaron este otro subterfugio. Es lo que hay. Bueno, pues una vez conocido el resultado de la votación, varios miembros de la Plataforma en Defensa del Derecho de la Renta Básica han mostrado, como ven, su rechazo a la ley aprobada. Han lanzado varios panfletos al hemiciclo y han sido expulsados del Parlamento. Aseguran que se trata de una ley injusta e insuficiente. Bueno, pues satisfacción entre las víctimas del franquismo por la aprobación en el Parlamento de Navarra de la Ley de Memoria a las Víctimas del 36. Una ley que reconoce a los más de 3.400 asesinados y que llega cinco años después de la Ley de Memoria que aprobó el Gobierno Zapatero y que apenas se ejecuta por falta de presupuesto. La ha apoyado la oposición, excepto el Partido Popular que ha votado en contra y UPN que se ha abstenido al considerar que se ha roto el consenso conseguido en la ponencia parlamentaria. Aplauso cerrado de familiares de fusilados y desaparecidos tras aprobarse la primera ley autonómica de reconocimiento y reparación moral a las víctimas del franquismo. La ley presentada por Izquierda Esquerra ha contado con el apoyo de PSN, Bildu, Aralarnabay y Geroabay. Porque hoy es vuestro día, hoy es vuestra victoria, es vuestra ley y es vuestro presente. Les debemos una disculpa, una disculpa por llegar 35 años tarde. El ánimo del Partido Socialista Obrero Español y del PSN no está en este momento ni la revancha ni la venganza. Está la dignificación y hacer un ejercicio de búsqueda de justicia. Se debería de haber aprobado mucho antes para combatir la enfermedad del olvido. Hablamos de víctimas, de unas 3.400 aproximadamente. Tras años de olvido, de sufrimiento por parte de sus familiares, se rehabilitan. No hubo esclarecimiento de la verdad ni reconocimiento para las víctimas ni, por lo tanto, justicia. UPN se ha abstenido y el Partido Popular ha votado en contra. Crítican que se ha roto el consenso conseguido en la ponencia parlamentaria sobre este asunto. Al día siguiente de ese acuerdo, un texto unilateral, un texto que no es fruto del consenso. Y ante ese texto que deliberadamente ha pretendido excluirnos. Sintiéndolo mucho no tenemos más remedio que abstenernos. Reiterando, eso sí, nuestro afecto, nuestra cercanía, nuestro reconocimiento a ese padecimiento que nunca debió existir. El Grupo Popular está persuadido de la necesidad de la reparación humana a todas las víctimas del 36. Pero usted utiliza una proposición de ley con el único fin de romper un consenso que, como he dicho, se alcanzó con mucho esfuerzo. La ley establece que se elabore un censo con los más de mil desaparecidos que hay en Navarra y marca un protocolo de exhumaciones. Recoge también medidas de reconocimiento permanente. El Gobierno deberá realizar un homenaje anual a los presos de San Cristóbal e inaugurar oficialmente el Parque de la Memoria de Sartaguda. Y tras la aprobación de la ley, los aplausos han dado paso a la emoción, abrazos y felicitaciones porque hoy sienten que se reconoce a los 3.400 asesinados en Navarra tras el golpe del 36. Entre ellos, el padre de Josefina, que a sus 84 años, incansable, sigue buscándole. Yo busco a mi padre, a mi hermana, ya sé que es imposible porque me la quemaron. Pero a mi padre, a ver dónde la han metido. Josefina no olvida cómo con 7 años le arrebataron a su padre y a su hermana. Ha vivido con el recuerdo, el dolor y la esperanza de dar una sepultura a su padre. El recuerdo no me lo puede quitar nadie, de todo el trauma que tengo encima. Que me devuelvan a mi padre me encontraré un poco mejor. Por lo menos darle un beso a mi padre, que es lo menos que puedo hacer. Aunque muchos han tenido la suerte de localizar a los suyos. Es el caso de Miquele, que en el año 59 recuperó a su padre. Fortunato Aguirre, el que fuera alcalde de Estella durante 3 años hasta el inicio de la guerra. Estaba aquí, en una tapia del cementerio en Tajonar. Entonces, en junio de 59, lo trasladamos a Estella al panteón de mi abuelo. Y mi mamá, nuestro macho, descansó. En el caso de Olga, desde muy joven comenzó a buscar a su abuelo junto a su padre. Es la presidenta de la Asociación de Familiares de Fusilados, que ha resaltado la importancia de aprobar esta ley. Cuantificar, saber, buscar, identificar y sobre todo la educación. La emoción en los pasillos del Parlamento, que hoy se ha quedado pequeño para albergar a los más de 200 familiares ya llegados, que han seguido las intervenciones de los grupos en el Salón de Plenos y también desde una sala habilitada en el propio Parlamento. La presidenta Yolanda Barcina ha hablado sobre los 11 recursos interpuestos contra leyes aprobadas en el Parlamento foral, indicando que ya había advertido que muchas de esas leyes iban a terminar en los tribunales. Por esa razón, pide a la oposición que, en lo que queda de mandato, legisle respetando la legalidad foral en su totalidad. El resto de la legislatura, pues la oposición lo que tramite sean leyes conforme a nuestras competencias, a nuestro fuero, a nuestro autogobierno, pero respetando todas las normas por las que se rige Navarra. Y el Tribunal Constitucional ha admitido a tramite los recursos presentados por el Gobierno de Navarra, el Parlamento foral y también el Grupo Socialista en el Congreso contra el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes que regula el sistema eléctrico español. Una decisión que no suspende esta norma aprobada en julio y para la que se abre un periodo de 15 días de alegaciones. Cabe recordar que la presidenta Barcina se reunió, se recuerdan, con el ministro de Industria y Energía, José Manuel Soria, el pasado 28 de octubre. Encuentro en el que pidió abrir vías de diálogo y consenso ante una regulación que suprime las primas a la generación de energía y que afecta a 9.000 productores navarros. El Parlamento foral, en su recurso, entendía que se vulneraban los principios de seguridad jurídica de esos productores. Un paso importante la admisión de este recurso para el Partido Socialista porque preserva, dicen, los derechos de esos inversores navarros. Y en una nota de prensa remitida esta mañana a los medios, UPN rechaza la aparición del diputado de Amayur, Sabino Cuadra, junto al de Esquerra Republicana de Cataluña, Joan Tardá, en un vídeo en el que, según los regionalistas, amparan y apoyan la agresión que sufrió Yolanda Barcina en Toulouse cuando varios miembros del colectivo Mugitu propinaron varios tartazos en un acto oficial y por los que se enfrentan apenas entre 5 y 9 años de cárcel en el juicio que comienza este lunes en la Audiencia Nacional. Dicen los regionalistas que con este vídeo, en el que participan también representantes de sindicatos, como ELA, la CGT, CNT y de movimientos como el movimiento feminista o Sorchen, se apoya una agresión condenada por amplia mayoría de partidos, instituciones y organizaciones sociales. Y la Audiencia Nacional decretó ayer el cierre de cuatro páginas web, entre ellas la Navarra Ateac-Irequi, basándose en un informe de la Guardia Civil en el que se relaciona este medio con el movimiento Herrera. La Audiencia ordenó la detención de 18 de sus miembros hace un mes y medio por un delito de enaltecimiento del terrorismo. La web de Ateac-Irequi ya no estaba operativa ayer por la tarde, pero sí sus cuentas en Facebook y en Twitter. Esto que ven lo recogían nuestras cámaras en septiembre de 2009, pintadas y destrozos en el monumento a los fugados del fuerte San Cristóbal durante el franquismo, también en el cementerio de Artica, pintadas y destrozos que se produjeron entre julio y septiembre de ese año 2009 en varias localidades navarras y que han llevado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional a pedir siete años de cárcel a tres miembros del grupo Falange y Tradición por los delitos de amenazas y daños terroristas. Es la primera vez que se acusa de un delito terrorista a miembros de la extrema derecha por acciones dirigidas a atemorizar a personas que ideológicamente pertenecen a la izquierda berchale o al comunismo, dice el comunicado del fiscal. Han sido condenados por alterar multas a exjugadores de Osasuna y a empresarios. Dos funcionarios de la Jefatura de Tráfico de Navarra manipularon y alteraron expedientes para evitar que pagaran las sanciones entre los beneficiados futbolistas como Pandiano, Camuñas o Del Porto. Manipulaban y alteraban expedientes para evitar multas de tráfico a conocidos exjugadores de Osasuna o empresarios. Dos funcionarios de la Jefatura de Tráfico de Navarra han sido condenados ahora a dos años de cárcel por los delitos de falsedad documental, prevaricación y daños informáticos. Según la sentencia del juez, los dos acusados responsables del área de la Jefatura de Tráfico alteraron sanciones impuestas a 21 personas, llegando a manipular expedientes incluso de otras jefaturas provinciales. Alteraban las bases de datos para paralizar las multas, muchas de ellas se archivaban. Entre los beneficiarios aparecen deportistas como Pandiani, Camuñas, Del Porto o Roversio. También el gerente de Osasuna, Ángel Vizcay, o diferentes empresarios, entre ellos Manuel Entrecanales, de Acciona. Además, paralizaron expedientes a otros funcionarios y ex empleados públicos. Los dos funcionarios fueron detenidos en marzo de 2011 y se encontraban en prisión provisional. La condena ha sido acordada entre las partes, pero los acusados no entrarán en prisión al no tener antecedentes. Ambos han abonado sendas indemnizaciones de 12.000 euros en la DGT por los perjuicios causados. Y es que Tráfico había valorado las pérdidas en 24.000 euros. Y un asunto más. Durante toda la mañana, 90 personas de la plataforma de afectados por la hipoteca de Navarra han requerido la llamada fila de la vergüenza delante de la Oficina de Dirección General de Vivienda en Pamplona para denunciar la permisividad ante los abusos de las empresas inmobiliarias promotoras de vivienda en alquiler. Han entregado diversas instancias donde hacen constar su malestar sobre la situación actual y esperan obtener lo antes posible una respuesta por parte del Gobierno. Las aportaciones realizadas por los fieles a la Iglesia de Navarra en colectas ordinarias y en cuotas durante el pasado año, un total de 10.896.000 euros, han bajado un 9% respecto al año anterior. Una caída que la diócesis ha achacado a la crisis económica que afecta, dice gravemente, a la ayuda de las familias a las parroquias, algo que ya se venía dando en los últimos años y que continúa. Sin embargo, las aportaciones realizadas en 2012 en favor de situaciones extraordinarias han crecido en un 13%, con unos 10 millones de euros en ayudas a los necesitados. El arzobispado de Pamplona también ha indicado, con motivo del Día de la Iglesia Diocesana, que concede la medalla de la Iglesia a Luis Gallego por la creación del servicio religioso en la UNA. El 2012, una vez más, ha puesto de manifiesto cómo la crisis económica afecta gravemente a la ayuda de las familias a las parroquias. Esto es algo que ya se venía dando de los últimos años, especialmente el año pasado, y que continúa. Una plataforma en Internet para poner en contacto a emprendedores con personas que pueden ayudarles a expandir su idea y su negocio es el proyecto que han puesto en marcha una serie de navarros con el nombre Multiplicador. Este sábado, hechándar. La idea primordial de esta iniciativa sin ánimo de lucro es la de ayudar a emprender. A través de una plataforma online se genera un punto de encuentro para profesionales, gentes con ideas y emprendedores. Para ayudar a la creación y expansión de empresas, existe un sistema de mentores que ayudan y acompañan con sus conocimientos a los emprendedores. La idea es que es una comunidad de emprendimiento que se basa su funcionamiento en una plataforma online, pero los proyectos pueden ser de cualquier tipo, incluso no tiene por qué ser una empresa de nueva creación. Podría ser una empresa que existe, que quiere poner en marcha un proyecto nuevo y necesita apoyo en alguna área en concreto. Los responsables de la iniciativa, para asegurar la calidad del proceso, han creado un sistema de valoración de los emprendedores a los mentores y viceversa, y una moneda virtual con la que manejarse por la plataforma. Dentro de la plataforma pueden colaborar personas, pueden colaborar empresas, instituciones, grupos, y tampoco hay ningún tipo de limitación geográfica. Entonces es un proyecto totalmente abierto y que creemos que puede tener un potencial tremendo. Este sábado se dará a conocer Multiplicador en una jornada con expertos en nuevas iniciativas y el universo online en el Condestable de Pamplona. Y hoy se conmemora en todo el mundo el Día Mundial de la Diabetes. España podría contar a medio plazo con un hospital específico para enfermos de diabetes. La compañía farmacéutica danesa Novo Nordisk, que acaba de cumplir 90 años, dedicada casi en exclusiva al estudio y al tratamiento de esta enfermedad, se ha propuesto abrir ese hospital para dar un tratamiento integral a los diabéticos. Esta enfermedad afecta a 371 millones de personas en el mundo, en España, al 14% de la población. Recientemente la OMS la ha incluido por primera vez en la historia entre las 10 que más muertes provoca al año. La empresa Novo Nordisk, que acaba de cumplir 90 años y es pionera en la comercialización de insulina, quiere abrir un hospital para diabéticos en nuestro país, donde se calcula que hay unos 5 millones de personas con esta enfermedad. El hospital para diabéticos es un objetivo que se ha marcado esta compañía para dar un servicio integral a estos pacientes que en la actualidad ruedan de especialista en especialista para recibir la atención que requieren. Esa sería nuestra ambición, facilitarle la vida al paciente de forma que al final se controle mejor, se detecten antes las complicaciones. Y en definitiva, que mejore su calidad de vida, porque aunque se ha avanzado mucho en los tratamientos, aún la diabetes es una enfermedad que controla y condiciona la vida del paciente. Según los expertos, hay mucho margen de mejora. Nuestra compañía está desarrollando fármacos que permitirán la administración de forma mucho más flexible, es decir, no necesitará administrarse a la misma hora todos los días y eso siempre es un avance, sobre todo para personas, por ejemplo, que viajan, por ejemplo, que necesitan de una tercera persona para administrarse el fármaco. La diabetes es una enfermedad muy costosa para los servicios de salud de cada país. En España se lleva alrededor del 7% del gasto sanitario nacional, unos 5.500 millones de euros al año, 1.700 por paciente. Y el Departamento de Salud va a financiar con 52.000 euros la elaboración de dos proyectos de investigación en el área de atención primaria. Cada uno de ellos tendrá un presupuesto de 26.000 euros, uno destinado al ámbito de enfermedades como la demencia y el otro a insuficiencias cardíacas. Los trabajos tendrán una duración de un año y para realizar las investigaciones contarán con el apoyo de la Dirección de Atención Primaria. El plazo para presentar solicitudes estará abierto hasta el próximo 20 de diciembre y los beneficiarios se conocerán a principios del año que viene. La Asociación de Personas con Discapacidad Física de la Ribera, ANIMED, formará como guías o acompañantes turísticos a 10 personas en un proyecto pionero de inserción sociolaboral que cuenta con 22.000 euros de apoyo de la obra social La Caixa. Las dificultades de accesibilidad a monumentos artísticos, restaurantes o baños que encontraban los usuarios de ANIMED a la hora de viajar les ha llevado a impulsar un proyecto de inserción sociolaboral de 10 personas con discapacidad a los que formarán como guías o acompañantes turísticos por la ribera. Entendemos que fomentar la formación y la cualificación en un sector que genera nuevos yacimientos de empleo facilitará su integración social y laboral. Esto será posible gracias al apoyo al proyecto de la obra social de La Caixa con quien han firmado el convenio por el que recibirán 22.600 euros, la mitad del presupuesto total. Sin duda se trata de una iniciativa pionera, pero que por encima de todo lo que busca es procurar una salida laboral a las personas que más dificultades tienen para acceder al mercado de trabajo y eso entra perfectamente dentro de nuestra obra social. Ocenfe está realizando el proceso de selección de los alumnos que tras cinco meses de formación comenzarán su labor como guías en primavera. Creen que el sector turístico ribero debe involucrarse por su potencial, ya que en Navarra hay más de 40.000 personas con discapacidad, 3 millones y medio en toda España y 30 millones en Europa. Saber explicar a una persona con discapacidad intelectual que está visitando un edificio, un monumento artístico, no es lo mismo que se le explique a una persona. O sea, tienen que adaptar, tienen que saber adaptar el lenguaje. Además de formar en su centro especial de empleo a estos guías turísticos especializados, Amimet impulsará proyectos de emprendimiento turístico entre sus usuarios. Además están elaborando una guía de rutas accesibles en La Ribera. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa. Pelotón agrupado y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, va a ganar, victoria para el equipo Caja Rural. La sanción de Oriol Riera abre las puertas de la titularidad a dos delanteros que no están contando mucho de momento. Uno de ellos es el valterrano Manuel Onbu, que dice que trabaja con la ilusión de estar entre los elegidos en Zorrilla la próxima semana. Manuel Onbu ha participado en nueve partidos de liga, en ninguno ha sido titular y acumula 233 minutos, es decir, unos 25 de media por encuentro. Ahora tiene la ocasión de iniciar el choque, aunque deberá pelearse el puesto con Ariel Núñez, otro jugador con pocas oportunidades. Somos diferentes, él es más rápido así, en plan, en el área, yo soy más rápido con espacios, Ariel es igual más perro que yo. A pesar de que los números no acompañan a Osasuna en la faceta ofensiva, en el vestuario consideran que los goles llegarán, porque se están haciendo ocasiones y se está llegando hasta el área rival. Estamos teniendo ocasiones también, lo único que no estamos, a veces por mala suerte, a veces por fallos nuestros, no estamos metiendo muchos goles, pero bueno, yo creo que llegarán y cuando lleguen, llegarán mejores resultados. El delantero Navarro es uno de los jugadores que da gracias por el cambio de entrenador, ya que se considera más importante ahora con Javi Gracia. El año pasado no tuve casi ninguna oportunidad y este año estoy teniendo bastantes, o sea, estoy jugando muchos partidos, minutos los que me da, pero por lo menos me está dando. Este jueves se acaban las sesiones dobles de entrenamiento para los rojillos en Tajonar. Estamos llegando al final de esta emocionante etapa, pelotón agrupado, y atención que se produce un demarraje de un ciclista del equipo Caja Rural. Va a ganar, va a ganar, victoria para el equipo Caja Rural. El Gobierno de Navarra acaba de dar a conocer los premiados con los galardones de juventud de este año 2013. El valor joven ha sido para quien ven, Xavier Armendariz, propuesto por la ONCE. El joven invidente fue uno de los alumnos españoles más destacados del programa Erasmus el curso pasado. También ha sido reconocida la Fundación Atena a través de su compañía de baile Pasos de Integración. Trata de favorecer la integración de sus miembros a través de la cultura. El último de los premios ha ido a parar al servicio de juventud del Ayuntamiento de Tafaya. El departamento ha querido reconocer a Raquel Irurzun, que salvó a un hombre con un infarto en plena calle. Nos vamos con esta noticia que les ampliaremos, por supuesto, en la segunda edición de las noticias aquí en Navarra Televisión a las ocho y media de la tarde. A las cuatro de la tarde, me importas tú, con Amaya Madinavidia. Nada más, que pasen una muy feliz tarde. Amaya Madinavidia.